¡Vamos! 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 Yo siempre te voy a dejar que lo juro por Dios que la ciudad está en el calor que no grita de Dios ¿A dónde vas a vamos a dar? ¡Vamos! 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 A esta vez a lo que siempre te queda la banda Que tú no te crees, no te pido otra vuelta A esta vez que te voy a dejar, te lo tiro por hoy Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que no te voy a dejar, que te voy a dejar Que con la vida por hoy A esta vez que te voy a dejar, te lo tiro por hoy Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta A esta vez que te voy a dejar, que te voy a dejar Que con la vida por hoy Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que no te voy a dejar, que te voy a dejar Que con la vida por hoy A esta vez que te voy a dejar, que te voy a dejar Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te voy a dejar Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta Que la tina salga todo, que te pido otra vuelta